Bueno, buenas noches amigos, nuevamente pasión de hincha. Estamos con Karim Maraya, por tira Santiago Bundy, también figura de este partido. Bueno Karim, ¿qué análisis se puede realizar de esta gran victoria de las catorras ante Audax Italiano? Buenas noches, la verdad fue un triunfo que merecíamos, porque hemos, cuatro partidos que hemos perdido y va a ser un rival bastante fuerte que no hizo la pelea hasta el final. Un primer tiempo de lleno para ustedes en base a la TEC Construy y también a la reconversión ofensiva y en el segundo quizás más dedicadas a contraatacar y a trabajar mucho en la reconversión ofensiva cada vez que atacaba a Audax Italiano. Sí, la verdad es que yo creo que los dos equipos estábamos en la misma parada de ganar, de defender, atacar y que sea un partido limpio más que nada, que un partido sucio y que fue un buen partido, la verdad. ¿Cómo han visto estos cinco partidos de Audax, tanto a nivel de usted y también con el aspecto del nivel dirigencial o la hinchada que ustedes tienen en Malparaíso? Audax es un buen equipo, es un equipo fuerte y nosotras también creo que no nos vimos menos y la verdad es que hay que seguir trabajando para seguir creciendo. ¿El apoyo a lo que me refería? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿De parte ha habido más apoyo? No sé, por ejemplo, de la facción femenina, la Barra de los Panzer o solamente todavía de sus familiares. No, la verdad es que hemos tenido varios apoyos, igual que cuando fui Mequique, la barra de las personas que vivían aquí y grandes guantes fueron a vernos. Y el apoyo siempre va a estar, siempre, es algo bueno. ¿Cuáles son tus sueños, tus metas? ¿Llegar a la selección, a un equipo grande de Chile, al extranjero? Sería bonito, la verdad, estar en un equipo grande, en una selección y yo creo que quizás no es un sueño, pero sí una meta que la mayoría de niñas quieren cumplir y me involucro en ese gol. ¿Ves auspicioso y positivo el futuro de Wanders en esta categoría más con las jugadoras que tienen? Como Maylin Díaz, contanse de algo, Antonella Alvarado. Sí, la verdad es que son buenas jugadoras, no tenemos jugadoras malas. Y la verdad somos un equipo fuerte y si todas estamos en el mismo nivel es por algo que estamos a capo. Así que hay que seguir por ser, hay buena delantera, buena defensa. Y gracias a todo el profe, también al otro profe que enseñaron a la niña un partido bien. Si querés dejar algún saludo o mensaje a tus amigos, a tus familiares o al propio Mijito de Pasión Incha, los micrófonos están abiertos para ti. Bueno, le quería dar un saludo a mi mamá, que siempre está, y a ustedes por transmitir esto y que el fútbol femenino siga creciendo y que siga transmitiendo a lo largo de Chile. Muchas gracias Karim, y todo el éxito y la suerte del mundo para ti y todo Santiago Wanders Femeninos Up17. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias.